El rol académico que en este momento tiene la Universidad Distrital es analizar el comportamiento de los diferentes métodos de recolección de información para llevar a cabo los procesos catastrales, bien sea de formación, bien sea de actualización y ello en la medida de lo posible que se convierta en un insumo para analizar la posibilidad del ordenamiento social de la propiedad en las áreas rurales de aquellos municipios PDE que fueron tipificados con un impacto importante en el marco del conflicto armado y que necesitan tener información catastral para garantizar también la seguridad jurídica de la tenencia de los predios, es decir, que en últimas un ciudadano del común y del corriente pueda contar con la titulación de una manera eficiente, con el uso de tecnologías de último nivel, que tenga también la participación y haya una legitimidad de la información que se levanta y que toda esa experiencia que se tiene en campo sirva a los estudiantes, que en este caso son dos que nos están acompañando en la Universidad Distrital para retroalimentar la práctica académica que tenemos y con ello tener una interacción entre el ejercicio real de la implementación en trabajo de campo versus la formación académica que reciben en las aulas.